bueno después de una hora estaba hablando me di cuenta que no estaba grabando y con qué te pasa a mí a los 65 años que tienen así me dejó un cookie cookie pero estaba diciendo que tengo una cara de 65 años y en mi cumpleaños el 5 de febrero sin maquillaje sin filtro esta soy yo bella regia hermosa bueno y le estaba diciendo que no lo oyeron porque yo no estaba grabando pero lo voy a repetir que yo tengo unos camarones y quiero hacer un cóctel de camarones pero al estilo esta que está aquí porque aquí en gana no venden clamato que se usa para el cóctel pero tengo tres jugos de tomate hay fabuloso entonces encontré un cóctel y tengo algunos ingredientes que se le echan es que vamos para allá vamos a hacerlo como a como me salga porque esto es un médico no usted no tiene lo que usted necesita usted lo hace con lo que usted tiene ok y lo que yo tengo son poquitas cosas pues vamos a comenzar la buena vuelta el viento de puse cebolla se le ve y ajo y las dos y no otra tiene la cáscara pero aquí tengo los camarones y yo lo voy a poner aquí para que se consigue unos minutos recuerden no queremos que se cocine mucho tiempo porque si no quedan chicloso en cuanto ellos cambien de color racatán ya está pero para que cojan un poquito de gusto pues yo le tengo su cebollita sus ajos ya usted sabe ahí lo dejo unos minutos mientras se cocinan como estaba en frío ya usted sabe vamos para acá y aquí que tengo tengo limón aguacate tengo las galletas que se sirven tengo el coctel este que compré tengo el jugo de tomate tengo cilantro hay chile un chile jalapeño rojo se le vi esto es pepino ya todo está picadito ya no estás red y todo eso vamos a juntar en un recipiente y comencemos mismo que es vamos a comenzar yo voy a poner por aquí e yo lo tenia en la nevera así que esta un poco frio ahí esta y le vamos a poner mi jugo de tomate yo te viene siendo más o menos como si fuera ya ustedes saben en el clamato pero yo recuerdo cuando estaba en una marca y usaban el ketchup pero como éste tiene el ketchup no le vamos a echar vamos a poner todo esto se le echa también un poquito de pimienta va a apoyar un delicioso no está más juguito de los mates y yo me lo bebí con victoria yo compré esto para hacer esto pero la victoria victoria nunca había tomado el jugo de tomate la victoria no me dijo no no pues mira ahí está para que lo pruebe entonces voy a ponerle por aquí lo que le piqué lo que le piqué nuestro juguito de limón y recuerda la pimenta vamos a aplicar un poquito por aquí tengo mi tijerita le picamos el cilantro le digo todo es un cóctel estilo y bueno porque la verdad del caso si usted lo hace diferente pues me alegro y la felicito por lo que puede encontrar allá en américa pero como aquí no se consigue muchas cosas el título de que encontré lo que es el cilantro porque el mío los pedros me lo me lo cogieron y me lo destrozaron y todo le soy honesta mi perro me cogió mi cilantro ya usted sabe ahí está como no tiene mucho juguito yo lo hago en lo siguiente después que lo aprieto pongo este encima otra vez y lo aprieto y entonces sale un poquito más de jugo como no tiene mucho jugo pues le eché uno y medio ok vamos a probarlo después de echarle un poquito de pimienta vamos a probarlo a ver como están mi madre te echó de hecho usted le puede ahora vamos a poner lo que son los camarones vamos a colocar los camarones buenos nombres por aquí estamos regresamos con entonces yo tengo por aquí que el caldito de los camarones que yo había o si no es cocido verdad lo voy a echarle aquí un poquito y con más o menos como media taza recuerden este estilo y boom esto estilo gana con lo que tengo vamos a probarlo vamos a probarlo está de hecho mis amores entonces vamos a hacer lo voy a coger mis camarones como son bastante grandecitos yo lo voy a picar a la mitad para que se vean más yo lo puedo empezar entero pero yo para el engaño para el engaño voy a dejar solamente uno para ponerlo en mí o por aquí ya estábamos a ver lo que voy a hacer con uno que de ahí y esto se debe de comer con galletitas este Kervin nunca ha comido esto y este caldito que está aquí también se lo zambumbeamos simplemente ahora meneamos todo esto miren esto de hecho mis amores y esta salsita que usted no la bote la que le sobra le puede poner un pollito ahí unas pechuguitas cocidas y también zambumbeamos ahí vamos a ver la pimienta ok mis amores voy a poner un poquito de pimientita por aquí a ver si me sale ajá y si usted la quiere picocito yo al de mesa le voy a poner un poquito de salsa picante para que le pique un poquito vamos a ver vamos a ver ok mis amores miren este esto le puse un camaróncito ahí para que se vea bien chumis entonces vamos a servir nuestro costel de camarones por aquí y recuerden yo al de mesa le voy a poner un poquito de salsa picante para que él pruebe que se vea bien chumis vamos a tapar esto y esto va a quedar a otro nivel diferente a otro nivel no vamos miren pero tiene que probar esto entonces esto se sirve tengo una galletita como se servía en el mismo navarque así no servía nos vaya pero verdad entonces ahora miren esta belleza ahora falta el aguacate mis amores el aguacate como dice Victoria mis amores mis amores yo voy a llamar yo voy a coger una rajita y la voy a picar en 3 y de 3 la vamos a picar por aquí ahí está ahí está miren que Dios mío como te has botado hoy y tú te botaste te botaste y no fue para la basura entonces por aquí le vamos a poner una ramita que se vea bonito unas ramitas de cilantro por aquí ahí está bueno ya terminó mi plato desde gana mis amores vamos para allá mis amores miren esto wow y boom un cóctel de camarones a mi estilo desde gana miren esto no se da todos los días esto ya ustedes saben algo especial vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin de esta ricura yo lo hice a mi estilo miren esto no es no no esto no es mexican style esto es gana style y bone style con pique ustedes saben miren la galletita con el cabroncito porque se ve bien bonito vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin por aquí tenemos Mr. Kelvin this is soup no baby this is a cocktail 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 yeah cocktail cuando vas al restaurante te pones eso y comas con los crackers wow me gusta esto oh jeez esto es como el mundo de eso cuando fórum y con los cuando buscan eso alguien al comien ellos lo dite mientras las cuantas cuantas y con los wow bueno les miren y disfruta este padre te damos isnos papi te damos que te damos mi esposa te damos te damos que te damos un año y que te damos te damos todos los familiares que se presentan sus aniversarios today we thank you for their life we thank you for our viewers and our subscribers in jesus name we pray amen amen i remember you eat with like crackers okay but i want to try avocado first you need to take a day trim everything everything yeah oh no that's okay you take a trim take a trim the trim is big it's good you like it i'm gonna eat the cilantro put that trim inside because they can feel that's right the one there take over your hand the one your body negates yeah to decoration my people this is good you like it well mis amores mire y si este a mi estilo gana no encontramos algunas cosas pero nada se le echó lo que se tenía ahí mire mi persona gustó yo like it taste is something different for you okay they get one taste like tomato sauce normal sauce we have here that's a tomato juice yeah that's why i buy that tomato juice for that doesn't matter that's tomato juice wow wow that's good and you put spicy and they have a cucumbers celery cilantro lemon pepper that's what they have we don't eat things like this over here no we make something similar like um ground the pepper with the tomato onion onion to eat banco maybe i don't know i know but you don't put lemon you don't put avocado no 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 you you like it that's the most important thing that's um that's mexican you know and american love that and you know then african i love that too because i love it and i am pretty sure everybody's gonna love it yeah if they come in for business only that with the crackers you eat it with the cracker baby and i'm feeling the the lemon in my tongue really and the cucumbers after you come back there very much this is delicious and amazing and we're waiting for the cilantro for halloween two weeks two weeks to do so my amores so we are there we are we are going to be looking thank you my phone is crazy today so we are going to see you next time and remember alma mía alaba a jehovah and no te olvides de todos sus beneficios y recuerda si eres nuevo por favor te invito a que seas parte de la familia cibernética cocinando con yvon únete como toca la campanita de notificaciones y suscríbete ok también comparte con tus amigos y familiares dije mira y dile mira y voy son un cóctel diferente bien loco a el estilo de ella pero que el bien le encantó y está de hecho mis amores le va a encantar mi estilo diferente así que nos vemos y hasta el próximo vídeo que la paz de dios sea con ustedes y recuerda todo lo que haga incluye a dios bye bye y Amén.